Cuando tenemos organizaciones o instituciones que tienen comedores en los cuales el funcionario no sale a almorzar, sino que come ahí, es el único momento donde el funcionario se sienta en una mesa con más personas, se quita el cubrebocas y eso, si alguno de ellos es un caso sospechoso, ya los demás que están comiendo con ellos, cuando han tenido una exposición más de 15 minutos, se convierten en casos sospechosos también. Entonces, esos también hay que aislarlos. Entonces, nuestros factores de riesgo siguen siendo los lugares de conglomeración. Así lo explicó el director del Área de Salud de la CACA Costaricense de Seguro Social en Pérez Celedón, Arturo Borbón, quien precisa que en los espacios de comida en las empresas e instituciones, como son los comedores, se están volviendo focos de contagio del COVID-19. Manifestó que hay un tema de conciencia entre las personas, ya que por más divisiones que se hagan en estos lugares, se tiene que evitar el contacto. Por ejemplo, en el área se están tomando medidas. Ya estamos tomando medidas, como empezar a hacer separaciones entre las personas que comen y hacer también que no estén todos aconglomerados a la misma hora, sino hacer horarios de alimentos, de alimentación. Pero yo sigo pensando, y es lo que le hemos dicho a todos los funcionarios, es una situación de conciencia, porque no es una situación de que si estoy con una vitrina separada, porque también me puedo levantar al mismo tiempo, a ir a hacer fila para lavar los platos. Entonces, todo eso tiene que irse analizando y es la parte que los funcionarios, ya sea de cualquier institución pública o privada, hay que controlar. En Pérez Celedón, la cantidad de casos activos por este virus se acerca ya a los 600, y el primer caso de cada clóster siempre proviene de una fiesta. Y estas personas hacen que el virus se distribuya en lugares como los comedores. El caso cero de cada de estos grupos, por decirlo así, el primer caso siempre es una fiesta, una reunión mayor a tres, cuatro personas, familiares 15 años, hemos tenido de 15 años, de fiestas de 50 años, de fiestas que no tienen ningún tema importante, pero realmente son personas que se han aconglomerado de 50 a 100 personas, y esos son los que hacen que esto se difunda, se distribuya. Entonces, siempre hubo uno de una institución pública, por poner un ejemplo, o de una institución privada. Entonces, cuando él tuvo un nexo en esa fiesta, varios funcionarios hay que aislarlos por prevención. Entonces, ahí es donde empieza el enredo de nosotros. Nosotros como Caja, hasta el momento, los estudios que hemos hecho, ni un solo funcionario se nos ha infectado por contacto con pacientes, ni nosotros hemos infectado ningún paciente por contacto con algunos de los funcionarios de nosotros. Normalmente, los que hemos tenido que aislar es porque los funcionarios han estado en contacto los fines de semana o en horas extralaborales con algún caso positivo. Aseveró que se acercan meses donde hay más aglomeraciones, por ejemplo, en las celebraciones de diciembre. La región entera ha estado controlada, pues tenemos un poquito el foco en corredores, como ya lo hemos sabido, pero en general, si la meseta que estamos teniendo es importante, con tendencia a la baja, eso sí lo hemos estado analizando, sin embargo, no nos podemos descuidar, ¿verdad? Eso, tenemos que pasar también el otro pico importante que ya viene, que es diciembre. El diciembre es súper importante porque van a haber más reuniones familiares, más reuniones de amigos, que las famosas fiestas de fin de año. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que tener más conciencia y saber a qué cosas vamos a asistir o a qué cosas no deberíamos asistir. En el área de salud de Emperez Celedón, hacen un llamado a la población a cuidarse más.